A traer una resolución de la Cámara de Diputados y Diputadas donde declara de interés el proyecto Eco Jabones que realizaron un grupo de estudiantes de aquí, de la escuela, junto con su equipo docente. En la charla con los alumnos se la vio muy interesada justamente porque usted es química, consultándole cómo lo habían hecho. ¿Qué impresión les deja esta actividad de los chicos de la escuela? Bueno, lo que más me gusta es que este proyecto lo hicieron de forma interdisciplinaria. Como vos decís, yo como química le preguntaba por las reacciones, cómo lo hicieron. Y ellos también me contaban toda la otra parte que tiene que ver con la logística de cómo buscar el aceite usado, la comunicación hacia la localidad, porque el objetivo del proyecto finalmente es concientizar acerca del cuidado ambiental y que en vez de descartar esos aceites en la cocina o en el medio ambiente se destinen a un punto verde donde se puedan convertir en otra nueva producción. Así que realmente muy contenta de ver cómo han trabajado de manera interdisciplinaria, felicitarlos una vez más, porque un hermoso proyecto el que recibió el premio de la Fundación Peterson. Además me imagino que usted también se habrá puesto contenta porque es de las políticas que le gusta presentar, cosas que tienen que ver con la sustentabilidad y con el cuidado del planeta. Sí, ni hablar. La verdad que una acción educativa como esta, que tiene por finalidad que los chicos aprendan, pero además que cuiden el ambiente es digno de destacar y por eso vinimos especialmente para conocerlos y un gusto ver la buena predisposición de todos los chicos, no solamente del equipo de dirección, sino también de los estudiantes propiamente protagonistas de este trabajo, contarlo con mucho entusiasmo. ¿Cómo viene la actividad ahora de este año legislativo y cuáles son los temas que están en agenda o proyectos para presentar? Bueno, sin duda el tema de seguridad sigue siendo un tema que, bueno, concita toda la atención por el grave problema que se vive en Rosario, pero también en otras localidades. Y esto ha llevado a largos debates durante las últimas sesiones, sobre todo porque los mensajes del Ejecutivo tienen que ver también con la emergencia en seguridad y cómo entendemos desde la legislatura que debe transitarse esto ya al final de un gobierno que, bueno, sin duda este nuevo Ministro de Seguridad tiene que ser un Ministro de Transición, un Ministro que enlace este gobierno con el próximo y en ese sentido la Ley de Emergencia en Seguridad tiene que brindar ese puente. Así que estamos trabajando fundamentalmente en ese proyecto con mucha responsabilidad y buscando diálogo entre las distintas fuerzas políticas. Siempre que hablamos de temas de interés de la gente surge el tema inseguridad, surge el tema salud también y en estos días se conoció un caso de dengue en una localidad cercana a la nuestra que es en Esperanza y sé que desde su bloque estaban trabajando en un proyecto para todo lo que tiene que ver con las enfermedades causadas por el mosquito. Sí, somos autores, yo soy autora de una iniciativa para crear un programa provincial de prevención de las enfermedades causadas por el mosquito. No puede ser que ya estamos nuevamente ante una emergencia en medicina pública, en salud pública. Siempre el enfoque mejor y el más económico y el más efectivo es la prevención. Y como en 2020 estamos de nuevo ante una situación de brote porque no se ha hecho nada, no se han hecho los controles entomológicos, epidemiológicos, no se ha hecho la prevención. Entonces este proyecto es para que venga quien venga, gobierne quien gobierne, haya una política de Estado en la provincia de Santa Fe de prevención de estas enfermedades. Da la sensación que cuando está la enfermedad se ataca con todo, pasó con COVID, pasa ahora con dengue, pero en todo el tiempo restante no hay campañas publicitarias, no hay recordar los métodos de prevención. Y mucha gente también estaba pensando que ante la sequía no iba a haber rebrote de mosquito. Sí, yo creo que es un error justamente descansar y olvidarse de que estas enfermedades están. La situación climática fue de sequía, pero fíjense las temperaturas que tenemos, ya estamos muy cercanos al otoño y sin embargo el verano no se va, tenemos altas temperaturas, una pequeña lluvia que cae, ya ocasiona que haya larvas que eclosionen. Y nada de eso se estaba controlando. Entonces ahora nos vemos nuevamente ante casos en Villa Guillermina, en Villa Benetti, hubo muertes. O sea, son enfermedades muy graves si no se controlan, pero que se puede trabajar para su prevención. Y de hecho en los gobiernos de flujo de progresista se había logrado controlar.